Campeones, tenemos la llegada oficialmente de lo que viene siendo el nuevo servidor avanzado de la próxima actualización ¿Qué nos puede traer esta actualización? Se está comentando mucho que ya en este servidor podemos estar visualizando varias cosas que tienen que ver con los próximos eventos que estarían o podrían estar llegando próximamente Yo les voy a estar enseñando imágenes que personas de la región de la India han estado filtrando y sinceramente me gusta muchísimo lo que se puede ver adentro en el juego Así que me gustaría muchísimo que todos ustedes puedan ayudarnos a apoyar con un poderoso like Como ustedes saben se viene la actualización OB47 si no me estoy equivocando Así que me gustaría muchísimo que ustedes me puedan ayudar compartiendo este contenido, compartiendo este video Y que me digan en los comentarios que piensan acerca de todo lo que vamos a tener en esta llegada de este servidor avanzado Vamos a empezar primero como ustedes pueden estar visualizando Parece que esta apertura de la descarga si no me estoy equivocando debe de ser el 16 de agosto Si ustedes pueden ver parece que vamos a tener una nueva arma También un nuevo personaje que si no me estoy equivocando debe de ser de las habilidades que ya hemos estado visualizando anteriormente Como ustedes saben siempre cuando tenemos un servidor avanzado podemos estar visualizando todos los ítems exclusivamente que van a llegar en próximas actualizaciones No sé si ustedes se recuerdan pero anteriormente cuando hemos tenido actualizaciones Hemos visto personajes que no han llegado a ver la luz hasta varias actualizaciones posteriores Entonces que podemos ver una persona que pertenece básicamente a la región de la India Ha filtrado varias cositas que me parece por lo que estoy entendiendo Que eso está nada más y nada menos que en el código del juego Así que vamos a reaccionar un poquito a todo lo que él ha filtrado Y me gustaría muchísimo que puedan coger este contenido con pinza Ya que como ustedes saben todo esto está en el servidor Pero no es exclusivamente que vaya a estar disponible en la próxima actualización Ya que como ustedes saben la colaboración que vamos a visualizar Básicamente estaría llegando al inicio del 2025 Puede ser en enero o puede ser febrero Aquí como ustedes van a estar visualizando les quiero enseñar la imagen oficial Donde Garen estuvo especificando cuándo va a estar llegando esto Por aquí les voy a estar enseñando diferentes imágenes Que están básicamente adentro en el código por así decir Que pertenece al servidor Ahí ustedes van a poder estar visualizando que él saca este tipo de meme Básicamente no sé si es burlándose de lo que está adentro del juego No entiendo muy bien lo que viene siendo este idioma Yo solamente les quiero compartir básicamente Cómo se podría ver esta colaboración adentro en el juego Quiero que no vayan a decir que esto va a llegar 100% Ya que es una filtración No es nada confirmado Por el momento lo que se está confirmado Es la colaboración que Garena dijo que estaría llegando a inicio del 2025 La colaboración con Naruto es 100% confirmada Van a llegar estos ítems Deberían de llegar pero no se han confirmado Cuáles serían los ítems Sería espectacular poder tener uno de estos ítems Sería demasiado genial poder estar obteniendo uno de estos Yo solamente les estoy compartiendo la información para que ustedes puedan visualizar Y también puedan compartir para que más personas puedan ver Lo que podría estar llegando en esta colaboración Este de aquí me parece una total locura Ahí ustedes van a poder estar visualizando Básicamente lo que viene siendo la skin de Obito Con Akatsuki O Akatsuki No sé cómo le digan ustedes Aquí en Ecuador Si no me estoy equivocando La pronunciación que utilizamos es Akatsuki Aunque varios compañeros le dicen Akatsuki Así que ahí ustedes van a ver Este me gusta muchísimo En lo personal Ese es una de las skins que más me gusta Con la que viene siendo Ditachi Para mí la Ditachi es una skin que debe de estar al 100% Por aquí tenemos más imágenes Donde pueden estar llegando esto como mochila Acá podemos estar visualizando más ítems Que pueden estar saliendo Algo que les quiero volver a decir Que yo sé que puede ser un poco cansado Esto no es nada confirmado Solamente son información que Garena coloca en el código Básicamente en el código fuente Y esta persona ha tomado la decisión De compartir esta información Por eso que voy a poner filtraciones del servidor avanzado Próxima colaboración de Naruto con Free Fire Vamos igualmente a tratar de poner que esto está Básicamente en el código Pero no es que vaya a salir Porque ustedes saben que eso puede ser cambiado Por acá podemos estar visualizando varias cositas Igualmente aquí en el mouse Ustedes pueden visualizar Este es el canal de la persona Que ha filtrado todo este contenido Si por si acaso ustedes quieren ir a ver con pausa Y quieren estar visualizando mejor lo que viene siendo esto Ustedes saben que ya varias personas Han estado haciendo básicamente estos render Por así decir De cómo se puede estar visualizando en el juego Esto como ustedes saben Ya varias personas han estado hablando acerca de este tema Varias personas han estado filtrando esto Así que me parece que esto no tiene nada de raro ¿Qué más vamos a poder estar visualizando? Vamos a tener armas evolutivas Vamos a estar visualizando un poquito Lo que tenemos por el momento Aquí en el juego Si ustedes pueden ver Nos vamos para acá Algo que les quiero decir Parece que va a estar regresando Este evento de aquí Pero esto lo voy a dejar para un próximo video Ya que me gustaría muchísimo Tratar bien lo que viene siendo este tema Como ustedes saben Este es lo que está confirmado 100% La nueva arma Y lo que viene siendo la skin Y este nuevo personaje Para ser más específico Yo les voy a dejar este link Abajo en la descripción Para que ustedes puedan venir para acá Puedan colocar Básicamente Vamos a colocar aquí el correo Contacto Raptor88 Arroba Gmail Punto com Aquí esto Ahí ustedes pueden ver Vamos a darle aquí Y ahí básicamente Ya nos hemos registrado Y no falta un video de 8 minutos Para poderles estar enseñando esto Yo voy a copiar este código Y ahí Cuando ya sea la fecha 16 del 8 Vamos a poderlo descargar Campeones Se me cuidan Chao chao Gracias por ver el video